... Eguardión, bienvenidos todos a este nuevo concierto desde el Palacio de Insausti en Azcoitia, sede de la Vascongada, de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Hoy vamos a tener un concierto precioso, muy variado, de chistu y órgano. Mejor dicho, perdón, que eso ya es el problemas míos de familia, de chistu y fortepiano. En este caso, Pello Yrigoyen va a ser el chistulari e Ignacio Araquistain va a tocar el fortepiano. Son dos jóvenes, pero que tienen ya un gran historial detrás, han actuado repetidas veces con todo tipo de combinaciones sonoras. El chistu hoy, primeramente voy a decir que, por ejemplo, en mi caso con el órgano, cuando tocamos obras de diferentes autores, las tocamos de manera diferente. No es lo mismo tocar música romántica que tocar Bach que tocar música antigua. La sonoridad, la forma de tocar, la interpretación, los retardandos cambian. Hoy el chistu, que es una flauta fundamentalmente, se va a revestir del ropaje barroco. Y el fortepiano, hay que destacar que este instrumento fue una donación de la familia de Juan Antonio Garmendia, que llegó en muy mal estado a la Vascongada, pero gracias al asesoramiento de un amigo suizo, de Bernard Broussley, nos puso en contacto con unos restauradores italianos, el matrimonio de Biaggi, que hicieron un gran trabajo de restauración. Y hoy en día es una joya, ya que hay muy, muy pocos realmente fortepianos en España que estén en condiciones de sonar y que suenen. Existen fortepianos en algunas casas, pero están arrinconados, están sin restaurar. Por eso es una joya muy importante, ya que es el instrumento anterior al actual piano. Es un instrumento que conocieron Beethoven y Mozart y escribieron para su sonoridad. Finalmente, el repertorio. Vamos a oír un repertorio menos una, todas las demás son obras de tipo barroco. Obras para flauta, en este caso el chistu, y fortepiano de Bach, de OTT, de Vivaldi. Como he dicho, habrá una obra también para chistu ya contemporánea, de otro estilo. El fortepiano tocará dos obras de La Rañaga, nacido en Azcoitia, franciscano, miembro de la Vascongada de los Amigos del País, y terminará una obra, no podía ser menos, y hay que agradecer a los intérpretes, que va a ser una obra del conde de Peña Florida. Yo creo que en estos momentos, aparte de que se va a hacer música, música bella, se va a comunicar, yo creo que este acto es importante, porque en los momentos que vivimos, es un impulso más a la normalidad, a la comunicación entre las personas, a la belleza. Disfruten, como lo vamos a hacer todos, de este concierto. Es que recasco. Gracias. 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 Gracias.